Música 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 Urrito sabanero Voy camino de Belén Urrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El cerito mañanero Ilumina mi cerebro El cerito mañanero Ilumina mi cerebro Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Mi burrito voy cantando Mi burrito va cantando Mi burrito voy cantando Mi burrito va cantando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Duki, 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 duki Duki, 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 duki Adorante mi burrito, ya vamos a llegar Duki, doki, 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 doki Adorante mi burrito, vamos a ver a Jesús La cigarra, el aplauso para Maya, por favor La cigarra, el aplauso para Maya, por favor Ya no me cantes cigarra, no me acabes un soporte Que tú canto aquí en el alma, como un puñal se me mete Sabiendo que cuando vas atrás, rebonando más tu muerte Marinero, marinero, dime ese verbo que sabe Porque distinguir no puedo, si en el fondo de los males Hay otro color más negro, que el color de los males Ay, la, la, la Ay, la, la Ay, la, la Ay, la, la Un palomito al volar, que llevaba el peso herido, ahora casi para llorar Me dijo un puñaflido, ya me canto de buscar Un amor correspondido, bajo la sombra de un árbol Y hay un papel y mi guitarra, tanto alegre este guapante, porque la vida se acaba Y quiero morir con tanto, como fue la filarra Y quiero morir con tanto, como fue la filarra A ver Jesús, que tú querías hacerle la entrevista a Maya Maya Mondragón, ¿verdad? Si no mal recuerdo Maya Mondragón, ¿cuántos años tienes, Maya? Trece Trece añitos, imagínate Bueno, ¿y quién te acompaña en esta tarde, dinos? Mi mamá y mi hermanita Que más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embostera La maldita mavera Que queda de un sueño erótico Sí, de repente me despierto y así Siento el vacío de ti Me desespera Como cielo vitoriera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Si, por enamorarme ahora Volverá a ti La maldita primavera Que más o menos así Para enamorarme ahora Siento el vacío de ti Toda una hora A la maldita mavera A la maldita mavera A la maldita mavera Lo que te paso de todo, es un beso que no pasa ni un beso Una caricia que no suena sincera, un te quiero, un te quiera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Si, para enamorarme ahora, volverá la maldita primavera Que importa a ti, para enamorarte, pasa una hora Más tan ligera, la maldita no vea Más tan ligera, el maldito solo a mí Si, ok No quiero mirar los campos, solo quiero cantar un canto Pero no quiero cantar solito, no quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar Vengan conmigo, canten el canto, canten conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito, no quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar Quiero crear la paz del futuro, y al tener un hogar seguro Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar La lalala, la lalala, la lalala, la lalala... ¡Gracias! La empresa Telecable y algunas parroquias de las 10 de Ciudad Altamirano comparten este bonito evento para llevar a todos los niños juguetes, sobre todo aquellos que los Reyes Magos no llegarían a sus hogares. Tu eres el malo del alma, realmente el amigo, en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Y aunque eres un hombre, aún tienes el alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos. Tu corazón, una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más sueldo en las horas inciertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por apoyarnos en este evento! ¡Gracias!